Bueno bueno, menudo año que llevamos. Es 2020 y tenemos tantas palabras estupendas nuevas en nuestro vocabulario. Quédate en casa, distanciamiento social, aplanar la curva. Pero hoy tengo una nueva para ti. Se llama, Zumbumber. Otra cosa más con la que tenemos que lidiar. Se trata de alguien que decide interrumpir tus reuniones privadas o tus clases, básicamente para causar estragos y obviamente para invadir tu privacidad. Por si no fuera suficiente ahora también hay que preocuparse por esto. Ya sé lo que estás pensando. ¿Cómo encuentra la gente esos enlaces extraños con los que nos unimos a las reuniones de otras personas? Voy a mostrarte lo simple que es. Y luego te mostraré 6 pasos básicos que puedes seguir ahora mismo, para asegurarte de que tu próxima reunión de Zoom sea segura. Adelante. Bienvenido a otra charla techy con The Techy Guy. Me llamo Liron Segev y hago fácil la tecnología. Si te gustan los teléfonos y las aplicaciones y quieres consejos sobre tecnología, suscríbete y ahora vamos a por el de hoy. Hay noticias circulando por ahí que hablan de alguien que se coló en la hora feliz de una empresa. Hora feliz virtual porque estamos todos en casa. Y lo que terminó haciendo fue compartir la pantalla y mostrar contenido para adultos para que todos lo vieran. Por suerte era una reunión de adultos. Imagina que sucede en tu propia casa o cuando tus hijos están en clase. No tendría tanta gracia. Sin embargo, esto no es culpa del software de Zoom. Cuando organizas tu reunión de Zoom, hay un montón de opciones de seguridad que puedes seleccionar para asegurarte de que sea segura. Voy a mostrarte cuáles son esos ajustes. Primer consejo. Si quieres mantener a los Zoom Bombers lejos de tu Zoom, no publiques el enlace de la reunión en un lugar al que Google tenga acceso. Una simple búsqueda en Google lo revelará. Cuando te registras en Zoom obtienes una ID de reunión personal. Esa URL es tu sala de reuniones permanente. No uses esa. En su lugar, elige la opción generar automáticamente y asigna una contraseña para que siempre sea una URL aleatoria y nadie pueda entrar a causarte problemas. Muy importante, habilita la sala de espera. Vea los ajustes, vea reunión, avanzado. Baja hasta que vea sala de espera y asegúrate de que esté habilitada. Esto crea un pequeño espacio donde la gente espera hasta que tú, el anfitrión, les invites a entrar y comenzar la reunión. Es una excelente opción de seguridad y si quieres incluso puedes establecer reglas para esta reunión. Una política de empresa o quizás algo de jerga legal para que las personas que se supone que no deben estar allí reciban el mensaje de que no deben estar allí. Muchas de las travesuras ocurren cuando la gente comparte sus pantallas cuando no deben. Haz clic en reunión, básico y baja hasta que veas la opción compartir pantalla. Deshabilita compartir pantalla por completo o habilítalo pero elige arriba la primera opción. Solo el anfitrión puede compartir su pantalla. No olvides hacer clic en guardar. Este no se guardará automáticamente como lo hacen otros ajustes. Desplázate hacia arriba hasta que veas transferencia de archivos. Realmente no hay una razón para que Zoom tenga transferencia de archivos. Es una forma certera de introducir malware en tu organización, junto con otras cosas poco fiables. Simplemente deshabilítalo. ¿Recuerdas los tiempos cuando si no estabas en la lista no entrabas? Pues Zoom también tiene esa función Deep. Sube a programar reunión. Y luego busca la opción Solo los usuarios autenticados pueden unirse a la reunión y habilítala. Básicamente, incluso si alguien encuentra la URL y la contraseña, el correo electrónico aún debe estar en la lista para que pueda unirse a tu reunión. Esta es una opción excelente para habilitar. Si eres nuevo en Zoom, aquí tienes un montón de consejos y trucos, así como algunas cosas sobre Wi-Fi. Dale a la cabeza para suscribirte si es tu primera visita. Dale me gusta al video y te veré por estos de aquí. Hasta pronto.